El hombre de remera tricolor corre al trapito acusándolo de haberle rayado el auto. En su mano derecha tiene una cuchilla larga tipo espada samurai. El cuida coche al ver esto se escapa hasta que los vecinos intervienen para que nadie termine lastimado. Todo esto pasó ayer por la tarde en pleno centro de Quilmes. El hombre de la katana había dejado su auto estacionado en Alvear entre Garibaldi y Humberto Primo para ir al banco y al salir vio una raya que se le adjudicó directamente al trapito porque no le había apagado. Pero el cuida coche hoy dio la cara y salió a defenderse. Vino el cajero, yo estaba de este lado, la miro, me dijo no, no, no. Cuando Paz dobla el colectivo, raya uno allá y le quedó el burlete del colectivo, una goma, y rayó el de un amarillo que estaba ahí y el de él. Cuando viene con una espada, no era un machete, era una espada. Era una hoja larga. Era una hoja larga, era así, doblada. Me dijo, te voy a abrir como un chancho. Le digo, ¿por qué? Vos me rayaste la camioneta, yo no te rayé nada. Acá la buró hace años, le digo, ¿viste? Hace años. Me dijo, te voy a abrir como un chancho. Vino con dos más y justo salió un vecino de acá, salió un vecino de acá arriba y me defendió porque le dijo, yo vi todo y él no te rayó nada. Los vecinos, testigos de lo que pasó, coinciden en su versión con las palabras del trapito, asegurando que el hombre reaccionó de manera violenta, sin tener la seguridad de quién le había rayado el auto. En todo momento hacía así, ¿viste? Y venía gente de todo el lado. Entonces, bueno. Yo me fui a la comisaría a hacerle la denuncia. En la comisaría me dijeron, no, ahora te mando un móvil. No me quisieron tomar la denuncia. En el centro de Quilmes, los trapitos son moneda corriente y a simple vista nadie los controla o le pone límites. Por eso queda librado a la decisión del dueño del auto si prefiere dejarlo en un estacionamiento o pagarle a un cuidacoche.